Buenas a todos, os doy la bienvenida al vídeo número 2 del montaje de la Tarántula Pro en el que en el vídeo anterior habíamos quedado en este punto que ya teníamos la cama caliente instalada Bien, pues ahora vamos a continuar desde este punto Vamos a coger la bolsita B03 y quitaremos todo el contenido Ahí tenemos todo sacado y cogeremos estas dos piezas que venían juntas porque lo que vamos a montar ya es el eje izquierdo de nuestro Z Así que lo primero vamos a montar las ruedas Para eso veis que aquí hay dos agujeros un poquito más pequeños que este de aquí Bueno, pues eso es como siempre para los pequeños las ruedas normales con los separadores normales Y el agujero más grande es para la otra rueda, solo una, que llevará las excéntricas Por lo que en estas dos primeras ruedas veis que el montaje es muy sencillo Tornillo negro largo, separador, rueda separador Y luego en este otro agujero, tornillo largo, la excéntrica con la parte redondeada hacia el agujero La que es así como poligonal va contra la rueda Por lo tanto hay que meter el separador dorado para que así no se frene Ruedas separador excéntrica con la parte redondeada ahora hacia arriba Porque tiene que encajar en la siguiente pieza que se acopla encima ¿Cómo se pone? Pues justo así en esta posición Tres tuercas autoblocantes Este es el aspecto, ya os digo No desconfiéis del tema de las piezas de plástico ya que son muy consistentes Bien, ahí está, apretado Acordaros, hay que bloquear el tornillo con una llave Allen Y después apretar la tuerca autoblocante con la llave que nos venía para ello Vale, aparto esto Y ahora necesitamos ir a otra bolsita Que es la B01 Voy a abrirla y ponerla en este hueco Básicamente son tornillos métrica 5 con arandela Vale, pues tenemos que poner ya un perfil en este carro Y fijaros que por la parte trasera viene para poner una tuerca Para ir encastradas Son estas tuerquecillas que nos quedaban aquí de la otra bolsa Y el perfil a coger es el único que encaja Y es este que veis que tiene estos agujeros separados Bueno, pues hay que ponerlo de esta manera Y que nos quede lo más recto posible Ahí lo tenemos He utilizado dos de esos tornillos que he sacado anteriormente Veis que ella casi por sí sola queda bastante recta Porque apoya en este tornillo de aquí de la rueda Por lo que así nos está perfecto Vale, seguimos Ahora vamos a recuperar estas piezas que nos sobraron de antes Y vamos a coger un final de carrera con sus dos tornillitos Y ya lo vamos a dejar aquí atornillado Ahí está Después de esto ya podemos empezar a poner motores Cogemos uno de los motores Lo vamos a poner con el conector hacia abajo Aquí en esta posición Utilizando los cuatro tornillos negros Que tenemos de métrica 3 El tema es que esto también tiene corredera Como podéis ver en la forma del agujero Por lo que de momento simplemente Atornillaros un poco Dejar que quede libre Ahí está Apartamos esto momentáneamente Vamos a coger que tengo por aquí El carro de metal Y la bolsita B-04-1 Como ya habréis adivinado Vamos a poner las ruedas en el carro Por este lado Metemos en las ruedas de arriba el tornillo Separador, rueda y autolocante bien apretado Y la rueda de abajo que lleva la excéntrica Fijaros que va al revés Tornillo por la cara contraria Le metemos La arandela La excéntrica Con la parte redonda Apuntando hacia la pieza de metal Y la tuerca autolocante En este momento Ahora recuperamos Esto que hemos hecho Y vamos a meter el carro En esta posición Fijándonos como se desliza Que no entra Aflojamos la excéntrica Que entra y baila mucho Bueno pues lo ponemos por el medio Y la apretamos hasta que el carro se mueva Sin que tenga juego Pero sin que vaya a saltos Es algo que es difícil a lo mejor de explicar en cámara Pero que lo notáis enseguida Con la mano al moverlo Aquí lo tenemos ¿Veis? Se desliza bien No va a saltos Pero no está flojo No tiene este giro Que después nos podría afectar a las impresiones Vale Apartamos esto Cogemos la bolsita B04 Ruedas, separadores, tornillos Por lo que ya adivináis Que entran en juego Las otras dos piezas de plástico Que van a formar El carro que nos falta Del eje Z ¿Cómo se monta? Pues de la siguiente manera Tornillo, separador, rueda separador Y aquí lo mismo Pero utilizando Tornillo excéntrica Arandela Y las dos piezas de plástico De esta manera De este lado En este agujerito Va a ir La polea Por la que va a pasar la correa Es muy fácil Simplemente Tornillo Que nos quedaba De M3K4 Los dos rodamientos De esta manera Para crear esa polea Un separador Y la tuerca De M3K4 Realmente Bueno Poco hace Ya que Este tornillo Va atornillando Haciendo rosca En el propio plástico Pero bueno No está de más Que lo pongáis Y ahora Nos ha quedado por aquí Dos tornillos Y dos tuercas Treslot Los tornillos Los pasaréis Por la cara trasera Poniendo aquí La tuerca Porque esto Lo vamos a deslizar En la pieza Que ya tenemos preparada Para que quede libre Ya que Esta pieza La atornillaremos Solo al final Cuando la pasemos Por los perfiles verticales Tenemos tornillo Tenemos tornillo Tuerca Y lo vamos a desplazar Por la cara trasera Del perfil Que hemos montado Anteriormente Y tiene este pequeño juego Hasta chocar En el propio rodamiento De la correa Para luego Atornillarlo bien Esto más o menos Lo tenemos Y ahora volvemos aquí Y vamos a poner ya La tuerca Del husillo Que acordaros La teníamos Por aquí Y para eso Usaremos Las tuercas De América 3 Y estos cuatro tornillos De América 3 Junto con estas arandelas Cogeremos la tuerca La meteremos Por aquí Bien Ahí está Por lo que Esta pieza Podemos retirarla ya Junto con esta otra Y ahora Veis que ya nos queda Pocas tornillería Bolsitas Solo nos quedan dos Así que vamos a ir A estos tornillos Y vamos a utilizarlos Con los dos perfiles Largos verticales Que aquí tenemos Esos agujeros Para meter los tornillos Por abajo Y así Atornillar Esos dos perfiles Esto sigue Cogiendo forma Continuamos Y cogemos Uno de los motores La bolsita B07 Y vamos a coger ya El husillo Lo que tenemos aquí Es para montar El conjunto Del motor Del eje Z Que va a ir Detrás de este perfil Por lo tanto En esta pieza de plástico Vamos a meter Los tornillos De Métrica 4 Con las tuercas T-slot De la siguiente manera Veis aquí La pieza Y con los tornillos De Métrica 3 Vamos a atornillarlo De la siguiente manera El cable Tiene que ir Hacia atrás Por lo tanto Esto tiene que ir Así atornillado En la parte superior Del motor Veis que de momento No lo he apretado De todo Lo dejo como lugura Como siempre Para después regular Al llevarlo al perfil Pero ahora Vamos a poner El acoplador Los acopladores Veis que nos viene Uno Que es flexible A mi No es de los que Más me gustan Yo lo prefiero Macizo ¿Cómo se pone El acoplador Flexible? Bueno Pues recordad La parte flexible Tiene que estar libre Es decir Solo cogemos Un poquito Hasta aquí Por ejemplo Del eje del motor Y el husillo También solo baja Hasta la parte Que no es flexible Ahora que lo tengo montado Voy a llevarlo A la parte trasera De la máquina Por lo que ahora Que está el motor Ya aquí apresado Aunque he dejado Este juego de momento Es la hora De que vamos a meter Primero Esta pieza Para el final Metemos este carro Por este perfil De arriba Hasta abajo Viendo que se desliza Perfectamente Si veis que va muy duro Aflojamos la excéntrica Que es la rueda solitaria Que tenéis aquí Si va muy flojo Y tenéis este juego Pues hay que apretarla Por lo que ahora Esto va a entrar Perfectamente Veis ahí Por el perfil Ahora será el momento De chequear Si esto se desliza bien En principio Vemos que sí Sin problema Yo por ejemplo Le he retocado un poquito De tal manera Que veis No se cae Por su propio peso Y aguanta Perfectamente Repto Lo que pasa Que nos falta Meter la otra pieza Que tenemos ahí Para Que quede ya Bien nivelado Pero veis Que se desliza bien Con la mano Va durito Pero No noto Que vaya a saltos Y ahora No hay ninguna holgura Entonces En este momento Cogemos el husillo Y desde arriba Lo vamos a Empezar a enroscar Esto ya va a ir Cayendo solo Hacia abajo Lo meteremos un poquito Sin meternos En la zona flexible Y lo atornillaremos Cuando comprobemos Que el husillo Está en línea Con el perfil Es decir Está centrado Es cuando ahora Atornillaremos La pieza que nos faltaba Que sujeta al motor Aquí lo tenemos Perfectamente alineado Todo está encajando Bastante bien Por lo que ahora Antes de poner el perfil De arriba Es cuando ya vamos A sujetar Esta pieza Es importante Que este carro Se deslice Un poquito más ágil Que el otro Para que así Cuando esto suba Y baje Este no se tienda A quedar un poquito atrás Y ahora aprovecho Para enseñaros Algo que os puede pasar Que veis que está El perfil Muy descentrado Para agarrarse al carro Bueno Cuando pase esto No forceis Es decir El problema ha sido Y lo he hecho aposta Para que lo veáis Que este perfil de aquí Cuando se ha atornillado Se ha girado un poquito Hacia afuera Así que Es mejor En vez de forzar La estructura Que soltéis abajo La tornillería del perfil Que son solo dos tornillos Y lo pongáis derecho Yo acabo de hacerlo Y veis ahora La diferencia Como está Perfectamente alineado Simplemente corrigiendo Por la parte de abajo Nunca forceis La estructura Ahora He apretado Solo un poco Vais a ver Que aquí Esto Lo he dejado flojo ¿Por qué? Porque no podéis Apretarlo todavía Hay que poner El perfil Superior Con los cuatro tornillos Que nos quedan Para saber Donde exactamente Tiene que apretarse El carro Si no lo mismo Si va demasiado Forzado Este lado Se va a atrasar Con respeto A este Afectándonos siempre A las impresiones Calibración Etcétera Ahí está Atornillado Y ahora Que ya tenemos La distancia Exacta Que tienen que tener Los dos perfiles Porque realmente Esto lo que hace Es enderezarlos Y llevarlos A su posición Es cuando Vamos a coger Y nos vamos a poner Aquí atrás Y por estos dos agujeros Que tenemos Atornillaremos Esta pieza Que la habíamos dejado Como algura Bien Listo Por lo que ahora Con la mano Voy a probar A subir y bajar Y vamos a ver Si sube y baja Perfectamente O si este carro Se queda atrás Si se queda atrás Habría que aflojar Un poquito más Las excéntricas Ahí vamos Pues en principio Para abajo Va bien Y para arriba Si que le noto Lo que le pasa A todas estas máquinas Que como No tenemos Un anti-bag Hablas Hay un poco De juego Fijaros Oís ese ruido Ese ruido Es que estoy Haciendo Un giro mínimo Y es que La tuerca Aquí ¿Veis? Tiene juego Vale Vale Pues ya estamos Cerquita del final ¿Qué nos toca ahora? Bueno Nos quedan poquitas cosas Por ejemplo Podemos poner ya Si queréis El extrusor Así que cogemos Por un lado Extrusor Por otro lado El motor Y estos tres tornillos De América 3 Cogerlo en esta posición El tubo Sale por aquí Y lo tornillaremos ahí Metiendo el motor Con el conector Hacia nosotros Ahí lo tenemos Esto gira perfectamente Tenemos ya esa parte Solo veo por aquí ahora Antes de poner el extrusor Esta bolsita Que es el soporte Para dejar fijo El usidio En la parte superior Esta es la parte de arriba Por lo que simplemente Metéis el rodamiento Con el lábio Por la parte superior Porque ahora Hay dos tornillos De cabeza plana Que se van a atornillar Para dejarlo fijo Y que no se escape Y después Los otros dos tornillos De América 5 Con las tuercas T-slot Es para fijar esta pieza En la parte superior De la máquina Ahí lo tenemos Pues ahora Terminar con la parte Del extrusor Así que voy a dar La vuelta a la máquina Cogemos la pieza de metal Que nos queda Y estos dos tornillos De América 3 Ya solo queda La polea Un poco de correa El final de carrera de Z Y estos cuatro tornillos Que serán para sujetar El conjunto del hotel Esto lo atornillamos Aquí En esta posición Ahí la tenemos Veis más o menos Como nos está quedando Y ahora aquí es cuando Cogemos la pieza Que ya tenemos Premontada Simplemente Encajamos esta pieza Por aquí Ahí estaría Y atornillamos Esos cuatro tornillos De América 3 Listo Me queda por aquí La polea De este motor Y vamos a poner La correa Este es el mejor sistema Que he encontrado Para sujetar la correa En la parte trasera Veis por el lado izquierdo Como he hecho Y por el lado derecho Como tenemos esa doblez Esa misma forma No se puede hacer Así que he hecho Como en la cama La técnica De la doble abriga Y ahora es cuando Vamos a darle tensión Tirando del motor Todo lo que podamos Hacia aquí Con fuerza Hacia la izquierda Y apretamos Los tornillos Listo Apretados Y veis que La correa Está tensita Coloco el final De carrera De Z Tiene que ir En este perfil En este lateral Por lo tanto Lo que haré será Bajar Y quiero que os fijéis Ese ruido Que hace el husillo Es porque el husillo Nos ha venido Sin engrasar Os recomiendo Que le echéis Un poquito de grasa Se suele utilizar Grasa de litio Y lo mováis Para arriba Para abajo Un par de veces Para poder quitar Ese ruido Calculo Más o menos Hasta donde Nos le Va a tocar Con la cama Y por ahí Es donde Tengo que poner El final de carrera Que se activará Tocado por la rueda De este carro Aquí lo tenemos Ya tocando La rueda Así que con esto En principio La tengo Que me queda Antes de poner La tapita Que tengo por ahí De la electrónica Empezar a conectar Cosas Como esto Ya está pasado Solo me queda Conectar el LCD Que son estos dos cables Planos Bueno Esto De verdad No me lo puedo creer Diréis ¿Qué pasa? Que no llegan No llegan Los cables del LCD A la electrónica Parece Una broma De mal gusto Pero no lo es Por lo que Lo único que ha podido Pasar Es que se han equivocado Con el tipo De cables del LCD Y han puesto Uno más corto De los que tenían Que haber metido Algo realmente Bueno Me parece Increíble Bueno Pues esto Ya lo he comunicado Al fabricante Gracias a Dios Que como tengo Un poco de síndrome De diógenes De impresoras 3D Siempre tengo Alguna pieza Sobrante Veis que esto No es lo de la máquina Porque es un cable Que tenía Para hacer pruebas Que está por aquí Cortado Y tal Tengo que apañarlo Pero este sí Que veis que es Más largo Ya me va a llegar A la electrónica Trasponer el cable Y poner la tapita Ponemos la máquina derecha Tubo Bowden puesto Allá vamos Máquina conectada Voy a encender aquí La corriente Así vemos también Que versión de Marlin Nos trae la máquina Vemos el logo Tarántula Pro Marlin 2053 No está mal Bastante actualizado No tendríamos Ni por qué andar Actualizando el Marlin Solo pues tocar parámetros Etcétera Y ahora pues vamos A echar un vistacito Configuración Contraste LCD Calentar Bueno lo típico Pero quiero hacer homing Para ver Que todo funciona Correctamente Allá vamos Un eje Otro eje Perfecto El eje Z Está funcionando Voy a ahorraros esto Simplemente tocar Al final de carrera Una vez Otra vez En el siguiente vídeo Pues ya haremos La review E impresiones Para ver Como funciona La máquina Dejaremos Para más adelante Un posible vídeo De mods Así que nada más Por este vídeo Me despido Nos vemos en el siguiente Un saludo a todos Adiós 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 Gracias por ver el video.